En Bariloche siempre miramos hacia lo más alto. Por eso, la ampliación del hospital está a la altura de los desafíos de hoy. Sumamos 11.400 metros cuadrados, duplicamos las camas de internación e incorporamos nuevos quirófanos para brindar una atención médica de excelencia cuidando la vida de las y los rionegrinos. Porque al igual que nuestras montañas, la salud en Bariloche llega más alto. Río Negro. Energía positiva.